¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué me dejaste Señor? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué nos quedamos nosotros Padre? Si nosotros hicimos cosas en tu nombre Señor echamos fuera demonios Predicamos en tu nombre Señor Fuimos a la cárcel ¡Propetizamos también! ¿Por qué? ¿Por qué Señor? Porque nosotros solo fuimos oidores de la palabra ¿Por qué? ¿No es maloste? ¿Propetizamos el Señor? ¿Propete? ¡Los días inmediatos! ¡Vamos a la cárcel y nos hare tuvimos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Airaos, pero no peguéis No se ponga el sol sobre vuestro enojo Ni deis lugar al diablo Airaos, pero no peguéis Ni deis lugar al diablo El coraje, las iras, los pleitos Son cosas que no agradan a Dios Y hoy a muchos cristianos Nos es difícil reconocer estas actividades Que practicamos en la vida diaria Nos hemos familiarizado con ellas Y no nos damos cuenta De que abren las puertas al diablo ¿Cuántos de nosotros Antes de venir al servicio Discutimos Nos peleamos en casa Tardísimo, como siempre Apúrate, imbécil, que se nos hace tarde ya Ay, amor, deberías de tener un poco de comprensión Como lo tienes como tus hermanos Que ministras siempre Con besos, siempre ¿Y cuántos de los que estamos aquí Provocamos a ira? Pepe, desayunar Mi vida, vente a desayunar ¿Ya está en desayuno? ¿Qué es eso, mamá? ¿Lo mismo? Apúrele, que se va a enfriar Tú sabes que la comida fría no me gusta Trájensela a ustedes Vámonos Ya se hace tarde para la congregación ¿Cuántos de aquí tienen doble personalidad O doble cara? Nos comportamos diferente En nuestra casa, trabajo, escuela Estamos